Oí, donde un alcazaba, que fue mora y cristiana, miraste a Giro al faro con la carita enamorada. Un amor que es verdadero y que siguió y adoraba. Estas nenas son amigas de Lucía. Hay una niña, un palmar, si quita y linda de verdad. Una farola coqueta que vigila el mar. Paltando su torre al cielo, tiene una catedral, que con una sola torre no necesita ninguna más. Para que sea la más bella, por cualquier barrio, por donde vaya, podrá encontrar un cariño y quien te quiera. No es un cuento, es una realidad. ¡Esta mi vida!